Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, esto es un vídeo de los que tenía muchas ganas. Desde que empecé quería hacer un vídeo con Rob, Rob Básquez, Rafa, uno de los integrantes de... Sí, miembro de la Resistencia. Miembro de la Resistencia. Bueno, para mí es casi un sueño, por decirlo así. Ojalá un día lo pueda conocer, pero bueno, dejamos un poquito. Vamos a poner fecha. La copa del año que viene en Málaga, que voy a ir 100% seguro. Nos vamos a reunir todos los culés que podamos. Una convivencia. Vamos a intentarlo, vale. Yo empiezo a ahorrar ya. Claro, fecha. Te da un año. Venga, da un año. Empiezo a ahorrar. No hay excusas. Venga, vale. Hecho. Está aquí grabado. Ya está. Ya hay pruebas. Ya está grabado. Venga, perfecto. Vale. Es un sueño. Vamos a hablar hoy un poquito de fichajes, mercado, lo que nos gusta mucho, rumores, un poquito de todo. Vamos a hablar sobre todo de los jugadores que acaban contrato este año en el Barcelona, que son tres. Tenemos a Saras. Si gusta mucho este vídeo, hablaremos de Saras. Pero darle un me gusta fuerte. Si no, no. O sea, le tienes que quemar el me gusta, el botoncito. Suscribiros. Seguir a Rock Basket. La resistencia del Palau seguro os dejaré aquí el link porque es que son la hostia. O sea, los tenéis que seguir. Si os gusta el baloncesto, lo tenéis que seguir sí o sí. Es obligatorio seguimiento. Perfecto. De nada, muchísimas gracias al principio, Rafa. Solo te quiero agradecer que quieras colaborar conmigo. Es un placer enorme. Y, por favor, solo hola y gracias. Y empecemos. No, hombre. Gracias a ti por tenerme aquí un rato y hablar de baloncesto. Y me gusta mucho colaborar. Y no nos tengas tan arriba que tú tienes un público en YouTube que ya mismo vas a ser grande también. Si no, ya verás. Ojalá. Yo lo que quiero es hacer una comunidad y hablar de baloncesto sano. Y con vosotros sé que lo voy a conseguir. Entonces, vale, vamos a hablar. Voy a dejar a Kuric para el final porque este para mí es el caramelo. Voy a empezar flojito y voy a empezar con Toby. Toby, el único jugador que le hemos fichado esta temporada viene del Valencia, que empezó a jugar con minutos al principio con la lesión de Mirotic, que para mi opinión fue el parche con la lesión de Mirotic, que tuvo oportunidades al principio, que se ha ido diluyendo con la entrada de Mirotic. Y, bueno, es un jugador para mí muy cromo repetido de Sanlí, que tiene ahí la indiferencia de que es un 4,5. No lo acabo de ver de 5, pero tampoco de 4. Está ahí ahí en medio, a pie de caballo. Y que creo que al principio sí que tuvo partidos que encadenó dos o tres partidos por encima de 10 puntos, siendo un arma ofensiva del Barcelona, pero que ha ido quitando un poquito de protagonismo en el conjunto de Saras. ¿Tú qué opinas de él? A ver, a mí me gusta Toby, me gusta más que Sanlí, lo pondría por encima de él en rotación. Sí que es verdad que no creo que se esté utilizando a Toby en su puesto, que tampoco tengo claro que sea 100% del gusto de Saras, ya que es un jugador bastante despistado defensivamente. Sí, estamos de acuerdo. Y creo que no se le está sacando el rendimiento que debemos en muchas situaciones, porque yo creo que es un 5 alto, aunque tú dices que no es 5, yo lo veo un 5. Tú lo ves más de 5. Yo no lo veo de 4. A ver, de 4 lo que tiene es que abrir campo, porque tiene buena mano de 3. Correcto. Pero luego no tiene desplazamiento lateral, los cambios sufres... A mí me cuesta verlo de 4 y, de hecho, se le pone casi siempre de 4. Por eso ponía el 4,5. Me duele a la vista verlo en pista con Saras y los dos a la vez, porque... Creo que salimos perdiendo por todos lados, se pisa mucho en el juego. Si hablamos de continuidad, con decirte que estuvo en el aire hasta su continuidad esta temporada, porque él tenía, se firmó un año y tenía una cláusula de corte. De los 6 meses, ¿no? Si no me equivoco. Sí, al principio, ahí por Navidad, no recuerdo fechas, no me voy a meter en... No voy a cometer un error, porque no recuerdo exactamente, pero sí que el Barça tenía una opción de corte. Y, ojo, que no estuvo tan claro como parece, ¿no? Al final no sonó nada y ya va a terminar la temporada con el Barça. Toby, yo creo que puede ser un jugador muy válido. También depende mucho, como va a depender el resto de agentes libres, en el entrenador. Correcto. Vamos a pensar que Sara sigue. Vamos a pensar que Sara sigue y que hay una continuidad en el proyecto del Barcelona. Si Sara sigue, yo creo que se busca otro jugador, seguro. O sea, o se sube el minutaje a Najee y se busca otro tipo de engranaje, pero yo no creo que si Sara sigue, Toby siga. Yo el único rol que lo veo es como cuarto pivot, quinto pivot, en una plantilla larga solo para Euroliga o para lesiones. Un jugador de ese rol ofensivo, microondas interior, por decirlo de alguna manera. Ofensivamente, creo que en pick and roll, en continuidad, en el short roll o acabando, creo que finalizando, es muchísimo mejor que Sanli. Eso creo que estamos de acuerdo los dos. Sí. Pero creo que Barcelona, con Bessel y Najee, que para mí podría ser la pareja de cincos, y un tercero, que debería ser para mí otro, que no sea ni Sanli ni Toby, sí que veo a Toby como ese cuarto cinco, por decirlo de alguna manera, para cubrirte alguna lesión o para darle más puntos al interior, si ves que Bessel y o Najee o al que fichemos tercero puede. Pero al que no tengo claro es que Sanli no lo veo como esa arma ofensiva pura y dura. Yo no creo que haya que darle. Es que no creo que Toby, como tercer pivot, también creo que podría ser perfectamente un pivot suplente más que correcto en cualquier equipo de Euroliga. Simplemente tened claro lo que buscáis. Yo creo que no deberíamos entretenernos mucho con Toby, porque ha sido un jugador prácticamente residual este año, en muchos aspectos, porque en el momento que siempre es el descarte en Euroliga, en Euroliga, perdón, en ACB, siempre que es el descarte en ACB y luego en Euroliga, había partidos que no ha jugado nada. Que sí que otro lo ha hecho muy bien, como has dicho, por encima de 10 puntos, reboteando en ataque. Sí, al principio con la lesión de Milutic que tenía esos 15 minutillos que nos fallaba. Son cosas que yo veo inexplicables. Es que lo veo inexplicable. Yo creo que podría dar mucho más, pero creo que si no le están dando los minutos ahora, llegando a finales de temporada, no creo que haya que complicarse mucho la vida. Él por su lado, el Barça a buscar lo que necesite. Y otros problemas que los habrá seguramente. Más gordo y más tocho. Sí, yo creo que no se van tampoco a complicar mucho, a no ser que vean algo muy complicado y no puedan fichar a lo que tengan ellos en primero, segundo o tercer lugar. Ojo que puede venir otro entrenador y diga, Toby, para lo que quiero me viene perfecto. Exacto. Pero eso ya estamos haciendo hipótesis sobre una hipótesis. Sí, sí, está claro, lo tenemos claro. Vale, el cromo repetido. Vamos a hablar del cromo repetido de Sarli. Un jugador que sí que es cierto que sigue manteniendo los números del año pasado. Ha bajado un poquito en minutos, pero no tanto. Sigue teniendo los mismos defectos que el año pasado y que es su lateralidad para defender, algún despiste defensivo, y que ahora no está abriendo el campo como en la antaño, como en la temporada pasada. Quiero decirte que creo que es un jugador muy de Saras, por decirlo, quiero decirte, le está dando muchas oportunidades estos años que ha estado con el Barcelona, más que los que muchos pensamos que no cuadraba con Saras por su lateralidad, viendo que le gusta mucho el defender el cambio del bloqueo a muy arriba y hacer cambios. Pero sí que se le ha dado mucha oportunidad a Sarli, más de lo que muchos, sobre todo en Twitter, le están dando. O sea, yo creo que si Sara sigue, no sé si renovaría. Hay que ir, te digo que tengo aquí un poco de duda. Si Sara sigue, no se le haría oferta. Hombre, está claro que oportunidades le está dando. Muchas oportunidades le está dando. Se le fichó como perfil totalmente concreto por los partidos que había hecho contra el Barça y los partidos que hace contra Tabárez. Los mejores, los mejores casi que se puede decir que es contra Tabárez. Pero también el entorno Efe hacía que Sarli produjera mucho más. Porque con esos exteriores que reciben tantas ayudas, Sarli es un jugador listo, se quedaba liberado muchas veces, pero llega aquí y el Barça no tiene un Larkin. El Barça no tiene un Michi. Tiene buenos jugadores por fuera, pero se produce un poco de atasco. Entonces, ¿qué ha terminado siendo Sarli? Un pivo grande que tira de tres. Correcto. ¿Cuál es el problema que tenemos estos últimos partidos? Y como tú dices, se hace tanta bola en Twitter. Que encima que tira de tres, mete poco de tres. Sí, sí, exacto. Es un drama en la defensa del bloqueo directo. Llegando al punto que cada pivo que se enfrenta a nosotros hace buenos números, la gente se cabrea. Si ya te vas a un básquet, digamos, mucho más simple de gente que a lo mejor no analiza el juego y tal, ¿qué es lo que nos gusta? Los mates, la espectacularidad. Sarli de eso no tiene nada. Un tío que no salta mucho. Es tosco, es que parece lento, tosco. Luego su final... Puede parecer, parece incluso más lento de lo que es. Correcto. En pista, en el bloqueo, muchas veces acaba el pivo suyo solo debajo del aro y mete un mate y dice, oh, Sarli, a veces no es culpa suya siempre. Porque tiene que salir arriba, luego no llega a segunda ayuda y se come mucha. El caso que es un tío que en algunos partidos duele a la vista, nos cabreamos... Es blanco fácil. Sí. Es blanco fácil de crítica y así como tú crees que eso, yo creo que el Barça tiene que apostar por otro tipo de vivos y lo tengo claro que Sara lo tiene también claro porque nosotros creemos que estas cosas Sara no las ve, esto lo tiene que ver. Porque cuando lo ve todo el mundo, el entrenador lo ve también. Exacto. Si el tema de minutos no lo comprendemos, piensas que habrá algo detrás, que ya veremos en el futuro si es para reservar un poco a Besseli y se tiene que jugar 30 a partir de ahora. Sarli no. Sarli no puede seguir el año que viene. No, no, no. A ver, el barcelonismo y mucha gente, tú y yo y muchos de Twitter pensamos que Sarli no, pero de los... Si ponemos Tobi y Sarli, si Sara continúa, que es la premisa que estamos dando, o sea, la hipótesis de Sara sigue, sí que vería con posibilidad de una propuesta de renovación. Está claro. Está claro porque tiene un sitio dentro de la cabeza de Sara, en el sistema, tiene un peso en el equipo. Luego también, vamos más allá, tiene cierta complicidad con muchos jugadores, un jugador que está integrado en el vestuario porque, por ejemplo, es muy amigo de la probítola, que ahora mismo, digamos, es el estandarte del Barcelona. Hay ciertos vínculos que están ahí y que a lo mejor hacen pensar que Sarli puede seguir un año más en el Barcelona. Mi cabeza lleva pensando muchísimos años que el Barcelona necesita otro tipo de pibos que yo veo que sí tienen todos los equipos que ganan Euroliga como a un pibos más intimidado, más taponado, más defensivo, más roca. Tiene, mira, tiene a Efe, que Efe, mucho Miss y mucho Larkin, si no está Dunstone, Efe no ha ganado Euroliga. Sí. Ese perfil es muy necesario. Madrid tiene a Tabárez. Sí. Bueno, y Poirier, vamos a decirlo, que Poirier es mejor defensor que Sarli, vamos a decirlo. Bueno, también tiene lo suyo, Poirier. Es verdad que físicamente, si tiene un fit mucho mejor que Sarli y te puede poner un tapón por encima del aro, espectacular. Pero defensivamente, Tabárez es medio Madrid. Dunstone ha sido medio Madrid. Sí, yo veo que todos los equipos buscan ese 5, intimidado, unos más, unos menos. Olimpiaco ha conseguido el suyo, con Ford. Sí, sí. Todos tienen el suyo. Y yo veo que el Barça sigue ahí en ese documental, el 4-5, que siempre nos quedamos a media. Coño, y tenemos en ciernes un proyecto. Como es Nagy. Que se le están dando minutos, pero para mí son pocos. Sí, no, creo que todos estamos de acuerdo que ya debería ser pibos suplente esta misma temporada. No, pero si le das 10 de media, 15. Cuando le das 15, quiero 20. Siempre veo que es... Y aparte, lo que nos da a todos los partidos, esa superioridad física. Yo en la Copa, la Copa a mí me mató. Sí. ¿Por qué no jugó la segunda parte ni un minuto Nagy? Si Unicaja no tiene pibos y cada balón que pilló debajo del aro lo destrozó. Que no entra en mi cabeza. Bueno, me enerva. Sí, hay partidos que nos ha cambiado, Nagy, el partido. Con su intensidad. Entra en el segundo o cuarto, nos lo cambia, le mete las pilas que necesita en defensa Barcelona y luego no acaba saliendo más. No entra en segunda rotación, en tercero y cuarto y cuarto. Estoy de acuerdo contigo. También tengo que decir, Nagy aún está verdete. Muy verde. Tiene pibes muy tontos. Exacto. Pero si tú piensas quién te puede poner un tapón a tablero de esos que corrigen una mala defensa de un exterior, ¿en quién piensas? ¿En Sarle? No. ¿Sólo piensas en Nagy? ¿Sólo tenemos a Nagy? Sí. Besely aún te da alguna jugada, pero no te puede dar 20 minutos a ese nivel, lo tengo claro. El Besely de hace 2000... Besely, hay que cuidarlo con aguantar godones para que llegue al final de temporada bien, porque si selecciona Besely no competimos con nadie. No, estoy de acuerdo contigo. Es el 50% del ataque y de la defensa. Y aparte del Besely ya no tiene las piernas, como tú dices, hay que cuidarlo. Coño, tiene ahí un chaval que tiene 19 años. Dale minutos. Dale el ACB entera que se la coma. Pero además, es que en ACB, dale la liga en esa, que es cupo, creo que ya. O si no, este es formación... Sí, ahora este me va a acabar... He jugado en formación, cuenta como cupo, pero ya va a ser cupo. O sea, dale 20 minutos de media en ACB. Miedo de esto, a lo mejor te explota. Sí, sí. Te coges una posición alta en el dry y te lo quitas este mismo verano. Bueno, seguramente, vamos a decirlo, seguramente nos quedaron un par de añitos de Nachi. Bueno, un par de añitos los firmo yo donde quiera. Sí, claro. Es que el día que esté jugado al plote, bueno, cañas nos han quitado mucho peores. Sí, me acuerdo, sí. Sí, 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 sí. Y yo creo que sí. Bueno, o sea, Nachi, estamos de acuerdo que te deberías dar ya, o sea, ya, mañana. O sea, perdón, hoy es viernes, ya, contra el Mónaco. Sara, si estás viendo este vídeo, que no lo creo porque no lo voy a subir antes del partido, pero da igual. Queremos a Nachi más minutos. O sea, gran. Hombre, y ahora, hoy mismo contra Mónaco. Estamos aquí hablando un poco previo. Ya cuando veamos el vídeo, pues nos reiremos o diremos otra vez lo dejan en el banquillo todo el partido. Sí, si sale convocado, ¿eh? Que puede que no salga a veces. Los pibos de Mónaco, Don Tajol, es que necesita ese perfil. Me encanta Don Tajol para el Barça el año que viene. Me gustaba más el año pasado que este año. Sí, pero lo bueno... Porque no he visto una progresión en él. Cierto, pero yo creo que también viene por todos los fichajes exteriores que ha hecho el Mónaco. Sí, ya no tiene prácticamente bola, ni... Pero vaya, es un jugador que la anotación de Don Tajol depende el 90% de los pases que le dé un buen exterior porque tampoco se produce sus propios tiros, no tiene rango de tiros... A ver, a mí me gusta porque el término Ali-Hoo, mate, tapón, se lo cumple a la perfección. Y te cambian el bloqueo mucho mejor que todos los pibos quitando vesiles. Rápido físico, piernas, ahí lo tienes todo. O sea, es totalmente diferente a todo lo que tenemos ahora mismo y yo creo que cuadraría mucho con ese pivot protector de aro que te finaliza, que te cambie algún tiro... Que todos los equipos necesitan cierto partido para ganar títulos. Exacto. Te lo compro. No sé su situación contractual. Yo tampoco. Creo que este verano renovó. O no, otro de los jugadores que me encantaba este verano pasado que era gente libre que no sé cómo no se sondeó porque su fichaje no se sondeó, se sondeó el de Bacon pero el de él no. Sí. Alfa Diallo. Sí. Sí, y ahora todo el mundo está viendo el temporadón de Alfa Diallo y Alfa Diallo, Alfa Diallo, Alfa Diallo ya tiene un contrato de varios años con Mónaco. Ahora, saca tú ese tío de ahí. Es lo complicado de esto. Es que hay que verlo la temporada de antes. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Ahora todo el mundo dice hostia de cuatro si no tuviéramos a Miroti y Becenco. Claro, ficha tú ahora Becenco que lo hace MVP este año. Sí, y que Sacramento está diciendo uy, a lo mejor me lo llevo. O sea, a ver, que otra cosa es que déngalo. Pero claro, a ver, también te tengo que decir una cosa, nos traemos a Becenco al Barça de nuevo y a los dos partidos ya lo estamos quemando. O sea, yo también te lo digo. Porque Becenco tarda dos años, año y poco en explotar en el Olimpiakos hasta que el ecosistema con el Lucas, con eso, se ha podido. Ahora tiene mucho balón. Está cocinado a fuego. Exacto, exacto. Y siempre está acompañado de jugadores que le tapan alguna deficiencia que ya habíamos visto de algún despiste defensivo y todo y que no se le está. Aquí me acuerdo de cuando se le iba un poco alguna jugada, se le metía. Aquí es muy complicado. Ten en cuenta que el propio Barsoca ha salido de aquí como un patán y es un pedazo de entrenador. Mira cómo está, candidato a Final Four. Yo creo que nadie ha tenido tanta mala suerte como Barsoca en el Barça. Tú no sé si sabes la historia de Barsoca en el Barça. Barsoca firma por el Barça y a las dos semanas se le va a Saturansky y a Brines. En un equipo que ya estaba la cosa muy chunga. Se le ficha a Raiz de único base y se ficha a Coponen que es una escolta como base suplente. Coponen tiene un accidente de coche y se pasa más de media temporada lesionado. O sea que el Barça con un base se tiró tres, cuatro meses lo que creó una sobrecarga que acabó en un... venía un lesionado, venía otro lesionado, otro lesionado, otro lesionado. Era ese año lo recuerdo como algo horrible. Yo me acuerdo que creo que hubo no sé si un mes que el Barcelona tenía seis, siete lesionados. Y no quiero decir nada, si no me equivoco, en cuarto se pierde contra el Valencia por una última canasta que acaba Valencia ganando la Liga contra el Madrid. Si no me equivoco. Tiro de memoroteca ahora... No fue de una canasta pero si no ganó bien. Sí, pero creo que reforzamos tercer partido creo que era cuarto y creo que perdimos de poco en Valencia. Y Tyree Ray tiene anécdota buena de ese partido. Lió una buena ese tercer partido en Valencia. Ahí empezó el principio del fin. Ahí se acabó básicamente. El Barça tuvo muy mala suerte, es cierto, pero sí que Barsocas venía de haber jugado con Lokomotiv y haberlos eliminado con Xavi Pascual. Con Singleton, Deleini, Víctor Clave, estaba Matt Janin si no me equivoco también en ese equipo. Anthony Randolph. Anthony Randolph. Y estaba pensando ¿cuál me falta? El 4 que me falta ahí. Y te falta uno importante todavía que se acabó en el Madrid. Draper. Hostia, sí, es verdad. Como segundo... Al final jugaban con Draper y Deleini. Sí, sí. Es que aquel equipo estaba... Era un gran equipo. Sí, sí. Luego se vio. Luego se vio. Luego llegó el Final Four, no ganaron porque había equipos con mejor rotación, pero era un buen equipo. Sí, sí. Y entrenado con Barsocas, lo hicieron bastante bien. La verdad es que sí. Y bueno, el caramelito, Kuric. Kuric, a principio de temporada creo que todo el mundo habría dicho no lo necesitamos. Necesitamos un tío que nos abra el campo. Un tío que es cierto que vamos a decirlo que al final de temporada no acabó bien. Sí, el final del año pasado ya fue un poco desastre. Creo que falló 20 triples seguidos o 21, una cosa así. No metía ni una. No metía una. Empezó... Creo que cuando empezó a coger algo de ritmo y dar oportunidad de seis minutos tuvo esa lesión otra vez de un golpe en la cabeza. Creo que contra el Vitoria, si no me equivoco, Vasconia, algo así. Y de ahí, capa caída, sin jugar muchos minutos, muchas veces no convocado las últimas. Y bueno, en la Copa del Rey, que ya todo el mundo sabe, sale que está en contacto, el Madrid se pone en contacto con él. Es un perfil muy concreto, Manu. Sí, es un especialista. ¿Quién no quiere un Kyuri en su plantilla? Sí. Pero el problema es que el Barça ya tiene la experiencia de que estos dos años no ha ido bien Kyuri y quizás debe de buscar otro especialista. Yo creo que, a ver, es un mercado complicado y ese tipo de jugadores están súper cotizados. De hecho, yo no sé si va a acabar en el Madrid o no, pero si acabará en el Madrid, no descarto que tenga buenos partidos, porque Kyuri lo lleva a la sangre y si Kyuri se le reserva y llega en forma a ciertos partidos, Kyuri las mete de tres. Sí. De hecho, en mi cabeza todavía está la esperanza de que esta temporada, coño, que está ahí. Ojalá recupere un pico de forma y es que es muy necesario el perfil Kyuri, ¿eh? ¿Crees que Saras le va a dar la oportunidad? No, otro año no va a tener. No, no, este año. Yo creo que sí, que este partido... ¿Va a volver en rotación? Porque últimamente el último mes no han te convocado. Pero viene un mes ahora de Euroliga que es salvaje. Sí, correcto. Y tiene... Saras va a probar a meterlo en ACB, vamos, porque va a cuidar a Higgins, quitar a Higgins, meter a Kyuri, va a probar en ACB y si tú ves que en ACB va bien, tú no eres tonto, tú no te vas a pegar un tiro en un pie, tú vas a volver a darle una oportunidad a Kyuri. Lo haga muy bien, pues mira, es lo que todos queremos y la alegría que nos llevamos. Yo ni aún así le renovaría, porque yo creo que ya son bastantes años aquí en el Barça, creo que son cinco temporadas. Estas cinco temporadas en el Barça ya tiene mucho mérito, muy pocos jugadores aguantan tanto. Una edad, una historia de lesiones, yo creo que el Barça ya no debería de complicarse mucho la vida con una renovación de Kyuri ahí a lo loco y sí, está atento al mercado y preestiradores hay. Salió el nombre Mundo Deportivo de Matt Thomas, al final ha acabado un panetíneico, no sé, creo que ha firmado un uno más uno. Si queda libre Matt Thomas, se puede también escuchar, ¿no? Sí, yo creo que está Iván Thomas, tenemos también que se ha liado Kalinowski un poquito en la... Tiene 29 años, es cierto que, vamos a decir que Kuric tiene 34 y está en la lesión. Kalinowski tiene 30 ya, es del 92. Lo estuve mirando porque la copa que hizo pues llama la atención y lo dice, venga, vamos a estudiar un poco este tío, este tío ¿por qué es tan bueno ahora de repente? A ver, Kalinowski, yo tengo varios compis en la resistencia que ya tienen preparada la campañita de Kalinowski. No entiendo, a ver, ha hecho una buena copa, sería barato y entraría un poco en ese... Mola mucho, mola mucho. Sí. Pero también te digo una cosa, no hay que olvidar, yo es que se nos olvida mucho el tema de que los cupos son muy importantes. Este año estamos sufriendo un poco que los cupos quizás no están dando nivel y hace que la plantilla haya cosas raras. Por ejemplo, que tú llegues a una supercopa como yo y mi hermano fuimos a verla allí y tú tengas que dejar un partido fuera Higgins, incluso con Nick porque estaba Nick coleccionado, Nick es cupo, 20, tienes que meter Sergi, Oriol, Pauli, tienes que meter todos los españoles para tener el tema cupo y ahora te plantas y se sustan, como no tenemos que dejar o Elige, o Kyuri o Higgins. Tío, que era el Barça, me cago la hostia, cuadra eso, esos dos jugadores tienen que estar. Sí, sí. Y ahora yo te digo, hay muchos cupos de nivel que los pueden meter en rotación, yo, ni caja a Brizuela que va a contrato este año. ¿Tú me dirías a Brizuela para el año que viene en el Barcelona? Como cambio con Curic, vamos a decirlo así, un cambio con Curic. No es Cromo como tal. No es Cromo, no es Cromo, correcto. Son diferentes, pero yo creo que el Barcelona necesita cupos de carácter, por lo menos probarlo. Sí. Y Brizuela es un tío que me encaja. Porque, mira, yo no sé Brizuela contra el resto de equipos, pero contra el Barça... Hemos quitado a la novia, yo lo dije, hemos quitado a la novia o algo. Yo te digo, tío, hay que fichar a Brizuela solo para que no juegue contra el Barça. Sí, sí, es cierto. Yo recuerdo la Copa hace tres años... En Granada, ¿no? No, la de antes. La de que nos metió 30 puntos. La de antes que la ganamos en la prórroga. con 30 puntos. Eso no era Brizuela, eso era una especie de Kobe Bryant pequeñito allí que no había... Y este año, madre de Dios, que metía, metiendo este VAP a cinco metros del aro, pero con un porcentaje del 90%. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Luego, verdad que la Copa ha sido flojita, porque le metió un punto al Madrid y 7-8 en la final y el MVP ha sido el jugador que comparte posición con él, que es Tyson Carter. Sí. Que te deja un poco... Pero coño, yo creo que es un tío que cuando tiene el día... Sí. Yo ahí del Unicaja me traía el Pelirrojo. Como segundo, tercer base. Pero yo te digo una cosa, el Pelirrojo funciona porque el Pelirrojo está en casa. Sí. Pelirrojo es más del Unicaja que el Martín Carpena. Criado allí. Lo sé, lo sé, sí. Es que es como... Yo creo que este tío fuera de Contexto Unicaja se le van a ver más carencias. Ha rendido bien en la selección española. Por eso me tiro un poco. Con Escariolo que es un estratega. Todos los entrenadores no son Escariolo. Te van a coger y van a caer a este tío rindiendo el minuto uno. Yo creo que la maniobra que ha salido esto que dice el Madrid quiere a... Alberto Díaz. Yo creo que es una maniobra típica que se usa, acaba a contrato y ahora pues quiere su buen contrato. ¿Qué pasa? Si me quiere este, me quiere el otro, súbeme que si no me voy. Bueno, el que Madrid también tiene problemas de cupo igual que el Barcelona. Hombre, es verdad que Alberto Díaz como perfil concreto de base defensiva. Un tercer base, yo... Hombre, mejor tercer base que Alberto Díaz en la CB no va a haber ninguno. Pero es que tío, también veo yo que un jugador que a lo mejor merece ser más que un tercer base, ¿no? Entiendo. Sí. Es que un rol de tercer base es muy duro. Sí. El Barça, estamos hablando de que el segundo base ya a mí ya me genera dudas. Sí, ya, entiendo, pero no veo a Alberto Díaz como segundo base del Barça. Ahí es donde voy. Pero con la falta de cupos y un tercer base, porque no sé qué nos pasa, que siempre la posición de base es un poco maldita, entonces... Pero en todos los equipos, mira el Madrid. El Madrid tiene cuatro bases ahora mismo en plantilla y están buscando bases. Tiene al Chacho, tiene a William Goss, tiene a los seleccionados, tiene a Jules que puede jugar de base, a el propio... A Valde también ha jugado un montón de bases y tiene muchísimos problemas. Está usando a Hanga de base, bueno, pero a ver, Chacho no ha rendido, William Goss viene de una lesión, Jules se le ha lesionado, a Valde lesionado, perdón, hostia, a Lucen, lesionado de larga duración, también ha tenido mala suerte con las lesiones, ¿no? Pero es eso, o sea, el Barça necesita cupos si estoy contigo. Y cupos de calidad a nivel Euroliga está uno muy cerquita nuestro. No, no vayas por ahí. Vale. No, tíralo, tíralo y yo te lo digo que no va a acabar en el Barça. No, no, yo tampoco. Tú hablas de Joel Parra, Yo hablo de Joel Parra. Sé que no va a acabar en el Barça, pero es el único cupo... Lo que he oído, sabes que nosotros haré mucha intrahistoria, muchos, nos cuentan muchas cosas, otras que sabemos, otras que... Yo el Parra no es nada barcelonista. Vale. Es muy pro Madrid. Yo veo a Joel Parra en el Madrid. Lo veía el año pasado y con el temporadón que está haciendo este año... No te extrañé. No, ya es que lo veo muy claro. Cuestión de que el tema contractual escuadre y que tampoco... Pero va a acabar en el Madrid y es que estoy casi seguro. Entiendo. Yo hablo de el único cupo ahora que veo progresión, joven, nivel que puede llegar a Euroliga a ser importante y que tenga... Para nosotros... Que esté aquí, no esté en las Américas, creo que es Joel Parra. Ahora mismo creo que es el prospecto español de la Liga ACB que tiene ese nivel. Sí, sí. No, y aparte... Tenía muchas dudas con su tiro y dos o tres partidos que me he visto el Juventud mete muchos triples ahora. O sea que va el problema y se ha acabado. Pero es que no veo al Barça ni intentándolo. No, no. Yo creo que tampoco va a tirar por ahí, ¿eh? No lo tengo. Pero hablando de cupos y de que va a necesitar a alguien exterior cupo, pues hemos tirado a Virizuela, hemos tirado a Díaz, Alberto Díaz, me sale en Parra y aquí en el ACB, pues sí, Hakkansson también están diciendo que está haciendo una buena temporada, pero tampoco sé si lo veo yo de segundo pase del Barcelona. Opinión, ¿eh? Es opinión. Es que ahí ya sí que tiene que ser un poco tema presupuesto, hasta dónde podemos llegar, qué tipo de jugadores queremos, quién va a ser el entrenador, el entrenador te va a venir con una carta y te va a decir de aquí me tienes que haz tu trabajo, pero te va a decir el que quiere y el que no quiere y eso lo tienen claro todo y nos dejamos una cosa importante que hombre, yo pensaba que tú sabías que todavía puede haber una posible baja más en el Barça y es que Jokubaitis cada año tiene cláusula de salida y la temporada de Jokubaitis ha empezado fea, pero se está poniendo de otro color ya. A mí me está gustando últimamente. Si llega en un pico alto a final de temporada y quiere probar la América, el roto que te deja en el puesto exterior es importante. Bueno, por eso estoy tirando base a Alberto Díaz a esto porque ahí ya cambia el cuento. Ahí cambia mucho el cuento. Tengo que decir que yo le meto mucha caña a Rocas porque vota demasiado para mí y a mí me... El problema de Rocas es que es un jugador que no es... Yo no lo veo uno claro y veo que el equipo con él no juega bien. Pero yo te digo que gran parte de las posibilidades de los éxitos que tenga el Barcelona esta temporada pasan por Rocas y que esté con la flechita para arriba en los momentos claves. Necesitamos su imaginación, sus puntos. Es uno de los pocos que puede romper con algo nuevo que no está ya... Entiendo, entiendo. No, no. El papel importante de Rocas lo tengo clarísimo. Tiene que ser clave. Sí, sí. Que yo también me he desesperado y me he tragado partidos de Rocas que le quitaban el balón de las manos botando por encima del hombro que yo decía madre mía, este tío, ¿qué hace aquí? Pero olvídate de eso quédate con los partidos que le ha hecho en Madrid quédate con la final de Granada si no está Rocas allí ese título se va de blanco Confiemos. Sí, sí, está claro y salió en una entrevista hace poco no me acuerdo ahora el medio que decía que llegó un poquito con algún kilo de más y que le ha costado un poco... Lo dice él, ¿eh? Yo no lo he dicho pero... También... El europeo... Robert tiene un contacto por ahí y me comentó que... Dicho por jugadores en el Barça hay unas cargas de trabajo que cuando... Ahora está Rocas bien y ves tú como que Saturansky está un poco peor Son cargas de trabajo Cuando uno está más liberado más fresco para jugar a su pareja de mi derrotación le están metiendo más caña no sé qué son temas físicos con la intención de llegar bien al final de temporada Veremos todas estas cabras y todas estas mierdas si no luego no nos cagamos en todo Que Dios te oiga Que Dios te oiga Sí, ya hay que agarrarse algo Sí, sí El final de temporada de este año es cuestión de fe Es un clavo ardiendo Es un clavo ardiendo Es un salto al vacío y confiemos Sí Bueno Bueno Estará divertido Si lo ganamos y ganamos algo estará divertido Si hacemos un cambio de imagen y todo el mundo pues mira ojalá Volveremos aquí haremos otro vídeo y diríamos Oye, ¿tú te acuerdas del vídeo? ¿Qué tal? Pues mira Nos han escuchado Que dijimos que los tres que acababan el contrato iban fuera Pues mira Renovados dos años cada uno Y 20 puntos cada uno 25 minutos Sí Bueno No Está complicado No, no No hagáis caso Esto hemos intentado hacer un roncero pero no sé Ahora quitando bromas Sí Creo que si los tres vamos a hacer una conclusión creo que los tres a día de hoy no van a renovar Eso Yo creo que lo tenemos claro El único que teníamos que ha quedado mejor puede ser era Curitz al principio de temporada por eso que es el único especialista o el que nos puede abrir campo Sí Mira, ahora mismo 80-90% van todos fuera Sí Yo lo tengo claro también igual que tú Rafa Oye Que ahora te sale Q-Uri y empieza obviamente triple Y se convierte en Carrol en su prime Y Te digo yo que sí la renovación antes de la Final Four Pero Es que es lo que hemos visto atrás y lo que hemos visto atrás no pinta eso Sí Y bueno Está claro que bueno que le quedó en verano divertido Bueno Ya mismo estamos liados con lo que porque eso también mola la verdad el tema de hacer plantillas cada uno en su mente y los que le gustan Sí Las páginas plantillas Sí Eso ¿Quién no lo hace? Hay gente Yo conozco gente en Twitter que le gusta eso más que el propio título en sí Sí Yo sé A mí me encanta yo creo que me pongo a ver la tercera senegalesa o algo para decir a ver hay alguno que me encanta estar viendo el Champions del Euro Cup y decir hostia este me suena este lo veo este no lo veo y luego cuando lo ves en Euroliga yo me acuerdo cuando lo vi en tal equipo ya lo dije siempre está ese eso también me gusta mucho pero claro aquí también te digo yo que es muy fácil que hay gente que empieza a flipar hostia no sé qué 40 puntos tal hostia tal 25 puntos en el Vudum no hostia no sé qué la Liga Adriática tal se tiran todo el año dando nombres y al final pues claro alguno te llega Euroliga y cuaja pero muchos se pierden ahí y no vuelve a saber de ellos o te hacen un partido contra ti y lo tienes que fichar de manual me acuerdo cuando en la Estrella Roja Petrusev nos hace ese roto y ya decían sí vale Calma Cundé Calma Cundé que a lo mejor a otro vamos a ver este claro es que estamos hablando ya de caché y de cosas que se tiene que dar el caso y nadie va a cerrar un proyecto sin saber quién va a ser tu entrenador pero Petrusev es un tío que encaja en perfil Barça y es un tío que ha estado ya en Basconia eso es otro problema tienes que ir con Basconia porque tiene derecho en España del jugador Petrusev escantera de Basconia no lo sabía no lo sabía sé que estuvo en el EFES el año pasado y que estuvo no me acuerdo lo desfenestraron pero es el ejemplo desfenestrarse al jugador que parece que no sirve y ahora se va a Estrella Roja y empieza a salir sí sí está claro pero me acuerdo eso y digo vale lo viste con el EFES le preguntaba si decía no oye pero si no sabéis ni que he estado jugando en el EFES claro o ahora Howard no fichamos a Howard cuando estaba promediando 30 puntos hay que ficharlo ya vale ojo que también hay que mirar donde juega como está jugando cuáles son los estilos de juego pero como estamos hablando si no sabemos si Sara pasa aquí es complicadísimo aquí claro yo te puedo decir fichamos a Durán que ha dicho que quiero jugar en el Barça ese da igual el entrenador ya te digo yo que cualquier entrenador lo va a querer vamos a fichar al Lebron vamos a fichar yo que sé Ricky Rubio yo que sé claro si vas por por el tema económico el Barça está frito claro claro frito pero frito y ya después de los de ayer pues no me quiero imaginar los despachos como estarán hoy pero es el tema de Europa el club ya tenía presupuestado que se iba a llegar más lejos y claro ahora te cierran el grifo porque ya está eliminado y pintan bastos y tú sabes que el tema recurrente en el Barça es el tema de reducir reducir las sesiones que son deficitarias y luego nos toca a los que nos gusta el básquet el balón de fútbol a sala pues aguantar lo que nos va a caer sí 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 no nos queda otra es así ahora mismo hay que amarrarse los machos como se dice y poco más entonces oye vamos a dejarlo aquí que ya se está haciendo un poco larguete yo creo que ha quedado bien ha quedado sí sí de nuevo muchísimas gracias por el vídeo Rafa muchísimas gracias por colaborar con nosotros a ti ha estado chulísimo tenemos que hacer una segunda parte cuando ya esté todo más calentico exacto yo creo que vuelvo a decirlo quemar al me gusta para si queréis que hablemos de Saras si renovamos son las Saras dale quemar al me gusta va yo he hecho contento con 50 me gustas así mira 50 me gustas 50 me gustas y hablamos de Saras y decimos si lo renovamos o no así de claro ya está bueno muchísimas gracias por el vídeo gracias por el apoyo de la Copa del Rey que ha sido espectacular no esperaba ha sido una maravilla os lo tengo que agradecer Rafa ha sido un placer de verdad igualmente Manu muchísimas gracias para lo que quieras muchísimas gracias seguir viendo Baloncesto si no estáis suscritos pues suscribiros que es gratis de momento de momento así que muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima chao y 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 pues